El Ministerio Agropecuario presentó el Informe de Estudio Anual al Hato del Ganado Bovino 2023. Este estudio tuvo una cobertura de 9.5 millones de manzanas y 154.701 fincas que tienen al menos una cabeza de ganado y tiene el objetivo de conocer el inventario actualizado del ato bovino y su evolución durante el último año. Según el MAC, en base a los resultados de este estudio, se estima que el ato bovino actual es de 5.829.067 cabezas de ganado, teniendo un incremento del 0.3% en relación a junio de 2022. Adicionalmente al crecimiento mostrado, la ganadería nicaragüense en este periodo aportó 788.000 cabezas de ganado para la industria, exportación en pie y rastros municipales, teniendo la capacidad de sostener una extracción del 14% del ato. Según el estudio, en el ato predominan las hembras, con 4.156.124 cabezas, con un 71.3%, y los machos 1.672.943 y representan el 28.7%. El 50% del ato se concentra en los departamentos de las minas, con 883.155 cabezas, Celaya Central, con 712.624, Chontales, 642.788 cabezas, Matagalpa, 651.182 cabezas, y el otro 50% está distribuido en el resto del país. De manera general, el estudio registró que el mayor número de las fincas ganaderas se encuentran en manos de pequeños productores, distribuidas de la siguiente manera. El 59% de las fincas tienen entre 1 y 20 cabezas de ganado. El 22% de las unidades de producción, entre 21 y 50 cabezas de ganado. El 11% entre 51 y 100 cabezas de ganado. Y el 8% tienen más de 100 cabezas de ganado. Según el informe, las razas que más predominan en la ganadería nicaragüense son los cruces con doble propósito, principalmente entre Bragman, Holstein y Pardo Suizo. Asimismo, se registra un total de 3.008.152 vientres hábiles, lo que representa el 52% del Ato Nacional, con una reducción del 0.9% en relación al año anterior. Además, el Ato registra 436.257 vaquillas de entre 1 y 2 años, que en el periodo 2023-2024 podrían iniciar su etapa de reproducción, teniendo un incremento del 3.6% respecto al estudio del año pasado. El estudio encontró que existen 178.482 toros y toretes, con incremento del 8% con respecto al estudio del 2022. Lo que más creció en este año es la cantidad de toretes. El MAC reporta un total de 5.7 millones de manzanas de pastos, siendo 0.1% superior al año 2022, de las cuales el 29% tienen un manejo tecnificado. A nivel nacional se utilizan 38 tipos de pastos, siendo un dato significativo por su aporte a mejorar la condición de nutrición, alimentación del ganado para producir más leche y mayor conversión en carne. El promedio de carga animal por manzana es de 0.87 cabezas, lo que refleja que la ganadería se continúa manejando de manera extensiva. Para Noticias 12, Luisa Centeno.